Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío de sofrío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra a los dos Y yo, y tú, tú, y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón no herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré aún Pasión privada adorado Enemigo Buracán, buracán o herido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Y yo, y tú, 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 y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido 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 Corazón, corazón no herido Seré tu amante cautivo Cautivo Si Aún Pasión privada adorado Enemigo Buracán, buracán abatido Me perderé en un momento Contigo Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 Seré el amante que muere Seré rendido Corazón, corazón no herido Seré tu amante bandido Bandido Seré Aún Y en un oasis prohibido Prohibido Por amor, por amor concebido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe Buongiorno, quem presto Seré tu héroe de amor V 그렇é Aún es итог Y no Es una Developer